Estas son imágenes tristes, son cartas copiadas pues en gran tamaño de los soldados, por ejemplo ahí tenemos 5 de julio de 1916, él se llama Brian, 18 años, le escribe a la abuela. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Verdun y en francés Verdun y vamos a recorrer esta ciudad en donde se dio la batalla más larga de la primera guerra mundial, 10 meses de guerra entre alemanes y franceses, preparada esposita, vamos a recorrer Verdun. Esposita, ¿dónde estamos? En el aeropuerto. ¿Y dónde nos vamos? De viaje. ¿En avión? No. Lo que pasa es que hemos alquilado un coche y así como nos cancelaron el viaje de Rumania, igual nos vamos de viaje. Sí. Y empieza nuestra aventura, estamos en el aeropuerto pero no porque vayamos a tomar un avión, recuerden, nos cancelaron el viaje a Rumania, así que nosotros hemos decidido igual irnos de viaje, que vamos a tomar nuestro coche porque hemos alquilado un coche para recorrer una región de Francia y nos vamos ahora a Verdun. Y aquí está el auto que nos ha tocado. Esposita, se ve bonito, ¿no? Sí, qué bonito. Bueno, está nuevo, tiene solo 5 kilómetros, así que hay que tener mucho cuidado. Y después de dos horas y media ya estamos en Verdun. Bueno, lo primero tenemos algo de hambre, ¿no, esposita? ¿Qué tienes? ¡Hambre! ¡Hambre! Vamos a comer entonces. Y Verdun nos recibe pues con todo su verdor y aquí está este lago, algunos pescadores por ahí. Y se siente el olor de la comida, ¿no, esposita? Sí. Bueno, vamos a buscar entonces dónde comer. Y seguimos en búsqueda de la comida, pero ya encontramos uno en internet. Mientras tanto vamos viendo las casitas que nos van gustando estas piedras, pues cuánto de historia guardarán aquí. Y bueno, vamos a empezar primero por la ciudad subterránea, que es el lugar pues más importante de Verdun, si uno está aquí. Pero primero hay que comer. Bueno, la imagen es algo desoladora. No hay nadie y parece como que hubiera quedado pues todavía los trazos de la batalla de Verdun o de la guerra. Y seguimos por aquí. Hasta hay un hotel. Esposita, ¿nos quedamos ahí? Ay, qué miedo. Bueno, no sabemos si esto lo han hecho a propósito para atraer más al visitante, porque pareciera que todavía estamos en una escena de la guerra o en una película. Indicación para ir a la catedral. Bueno, vamos. Sigamos subiendo. No encontramos a nadie. Al parecer pues es un día sábado. Tal vez la gente esté todavía en casa o tal vez estén comiendo. Y vamos llegando a la catedral de Verdun. Bueno, ahí la tenemos. Ahí tenemos la gran torre. Y vamos a decir que hay también algunas abadías al lado. Esta, por ejemplo, es una antigua abadía al lado de la catedral. Uno se pregunta, ¿pues es tranquilo Verdun? La verdad que sí. Es súper, súper tranquilo. Y la catedral tiene nombre, por supuesto. Se llama Catedral de Nuestra Señora de Verdun. Bueno, vamos a entrar entonces. Aquí está la catedral fundada en el siglo, bueno, iniciada en el siglo X y terminada en el siglo XVIII. Nos quedamos asombrados con el altar. Bueno, les contamos que la catedral se empezó a construir en el año 990, siendo así la catedral más vieja de la región de Lorena en donde nos encontramos ahora. Recordemos que Lorena, pues, fue durante un tiempo parte de Alemania y después recuperada por Francia. Hay que decir también que esta catedral no solamente es antigua aquí en Lorena, sino que es una de las catedrales más viejas del mundo. Y desde el 30 de octubre de 1906, la catedral es catalogada como Monumento Histórico. Y, bueno, este estilo gótico románico, pues, es lo que más llama la atención de esta bella catedral, con este altar acompañado ahí de ángeles y personajes, pues, espirituales. Y nos retiramos de la catedral, pues, viendo estas bóvedas que nos llaman mucho la atención. Y unas cosas que nos gustan también van a ser los vitrales, ¿no? A ver, aquí vamos a encontrar escenas religiosas, ahí cuestionemos a Jesucristo, algunos santos, y nos retiramos. Salida, sorti. Ahora sí, como esta chica vamos a ir corriendo, en realidad, a comer, este va a ser el lugar para comer. Se llama Le Clavier. Y ya estamos en este restaurante, en realidad es muy pequeñito. Bueno, se han puesto toda la pizarra aquí adelante. El menú está 22.50, no es que tampoco sea barato, pero viene por lo menos entrada, plato principal y postre. Y vamos a comer. El menú viene desde arriba. Mi esposita pensando. ¿Qué vas a elegir? No sé, ensalada. Ensalada, esta dieta. Esposita, ¿qué has pedido? Molleja. Molleja, bueno, a ver, mmm, aprovecho. Mi vida, ¿qué estás comiendo? Salmón. Salmón con salsa de almejas, creo, ¿no? Bueno, yo he pedido aquí cerdo. Y bueno, buen provecho. Y acabamos de llegar al Fort de Duamont. Bueno, este de acá fue un lugar en donde estuvieron las barracas, que aún se conservan las antiguas barracas de la guerra. Pues vamos a ver. Y hay que decirles que está solamente a unos 15 minutos de Verdun. Así que, bueno, aquí vamos a ver que la entrada son 4 euros. Y ahí tenemos las banderas más famosas, pues la de Francia y la de Alemania, que van a desatar el enfrentamiento, ¿no? 10 meses de enfrentamiento, con un total de 230.000 víctimas. 100.000 del lado alemán, 130.000 del lado francés. Y vamos a entrar. Bueno, este fuerte es muy famoso porque recordemos que con el Tratado de Frankfurt, Francia, pues, pierde Alsacia y parte de Lorena. Entonces, en este fuerte se va a dar la defensa contra la invasión alemana. Y por eso que la batalla de Verdun va a ser muy famosa, pues es el tratar de detener ese dominio y esa expansión alemana, que va a existir y que se va a prolongar, no solamente durante la Primera, sino también durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estamos. Bueno, vamos a entrar. 4 euros de entrada. Y ya estamos equipados. Nos han dado un audio guía. La verdad que es gratis. La entrada son 4 euros. Bueno, ya estamos preparados para vernos bien sus mascarillas, porque si no, no podrán ingresar. Y la frase antes de comenzar. El que se burla del pasado no es digno del futuro. Y ya estamos en el interior. Algunos camastros antiguos de aquí. Bueno, todo este fuerte, todo este antiguo fuerte de los franceses que construyeron una especie de sentinela en piedra para poder observarlo todo. En estas camas dormían 4 soldados. ¿Se imaginan? Todos aquí pegados. 4 soldados juntos. En realidad, este fuerte fue creado porque después del Tratado de Frankfurt, Alemania quedaba solamente a 38 kilómetros. Pues para evitar el afán expansionista de Alemania, se creó este fuerte. Una antigua cocina que aún queda en pie. Bueno, también tenemos que decirles que hay un total de 47 fuertes. O sea que este es uno de los más conocidos, pero en todo Verdun vamos a encontrar 47 en total. Y se dice que Verdun es una ciudad subterránea porque en realidad van a haber muchos lugares en donde van a haber camas, van a haber panaderías, van a haber armas y una pequeña población aquí abajo. Y aquí encontramos obuses, obuses de la época antigua. Se calcula que en 1916, cuando se dio la Batalla de Verdun, cayeron un millón, un millón de obuses que van a destruir gran parte de este fuerte. Obuses pues que levantaban cemento, que no dejaban respirar, que no solamente era el impacto el que destrozaba, sino también que la gente que sobrevivía moría asfixiada. Continuamos con la visita. Vemos que hay varios turistas el día de hoy. A pesar que está un poco alejado de la ciudad, pues hay que contarles que aquí solamente se viene en coche particular. No hay ningún bus ni tren que los traiga aquí. Y que mi esposita está haciendo un ruido tremendo, pero que por lo demás, pues aquí se respira calma y tranquilidad. Y nos encontramos en uno de los lugares privados del fuerte. Estas son las letrinas o el baño. Pues no, aquí venían los soldados en el momento que necesitaban de este espacio. Esposita, ¿qué te pareció todo esto? No sé, me da miedo. Pues sí, ¿no? ¿Te imaginas que nos apaguen la luz? Vaya cuántas almas terminaron aquí su vida y cómo habrá sido la vida aquí, ¿no? En realidad es un laberinto. Hay muchos espacios. Uno se perdería fácilmente aquí sin luz. Así frío. Y mucho frío. Y llegamos a una imagen aterradora. Pues miren esto. Las profundidades totales. Esta es una comunicación con el subterráneo. Pero mírenlo. Vaya que si aquí se cae algo, no sobrevive. Y llegamos a los lavaderos. Estos eran los lavaderos de los soldados. Hoy en día pues totalmente abandonados. Lleno de musgo y estalactitos. Y aquí encontramos rastros de inundación. Un agua cristalina realmente. Aquí por lo menos unos 14 grados por ahora. Venir bien abrigados. Y estamos saliendo ya. La verdad que mucha historia. Esposita, ¿qué te pareció el paseo? Está muy interesante. Sí, verdaderamente está muy interesante. Y todo esto puede llegar a medir 47 kilómetros. Imposible que hagamos toda la visita. Como dato curioso, pues el 24 de octubre de 1916, en realidad los alemanes tardaron seis meses en tomar este fuerte. El 24 de octubre, el coronel llamado coronel du Maroc de Marruecos, ordenó que se retomara el lugar. ¿Cuánto tardaron? Seis horas. Imagínense, seis meses los alemanes, seis horas los franceses. Estas son imágenes tristes. Son cartas copiadas, pues en gran tamaño, de los soldados. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? 5 de julio de 1916. Él se llama Brian, 18 años. Le escribe a la abuela. Contándole, pues, que la situación está más tranquila. Porque parece que a los alemanes se le están acabando las municiones. Y así vamos a encontrar muchas cartas dedicadas a la madre. Dedicadas, pues, a alguien de la familia. Y todas fechadas. Y para culminar, llegamos a la capilla. Estamos en la capilla del fuerte. Pues, hay que decir que aquí hubo visitas de algunos presidentes. La misma Angela Merkel vino con el presidente François Hollande hace algunos años. Y bueno, este lugar no se tiene que olvidar. Pues, por la gran cantidad de muertos que hubo ahí. Tenemos, por ejemplo, la foto de Angela Merkel y de François Hollande. Y nos compramos algo que no podemos evitar, esposita. Imán. Un imán. ¿Y por qué? Nos compramos el imán de Pualú. El Pualú era, en realidad, la persona que peleó en la Primera Guerra Mundial. Se traduce como el peludo. Y es que, pues, las personas que estuvieron aquí no tenían lugar para bañarse, para afeitarse, para cortarse el pelo. Y por eso que todos van a terminar en un estado lamentable. Los peludos, les decían. Y nos encontramos en la Necrópolis Nacional, en donde vamos a encontrar una cantidad infinita de cruces. Todas las personas, o bueno, las personas que se pudieron contabilizar, porque hay que decir que muchos también no fueron reconocidos. Aquí por lo menos vamos a encontrar nombres de los que van a pelear en la guerra. Pero también vamos a encontrar muchos soldados desconocidos. Bueno, este es un reconocimiento del Estado francés a aquellos que lucharon en la Batalla de Verdun. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A Verdun. A Verdun. ¿Y qué te pareció? Está muy bonito. La verdad es que está lleno de historia. Y bueno, terminamos una visita en la Necrópolis. Aquí vamos a ver muchas tumbas de los soldados franceses que perdieron la vida. Y ya saben, si están pues en el Gran Este para comenzar en la región de Lorena, pues es un buen lugar comenzar con Verdun. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tick a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo, aunque vamos a seguir recorriendo el Gran Este. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Chau!